Un nuevo sismo se presentó en una localidad del estado de Chiapas. El suceso dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Fue el Servicio Sismológico Nacional, SSN, quien dio a conocer la presencia de un sismo de magnitud 5,4, el cual se observó al filo de las 13 y 2 horas de este martes a 49 kilómetros al suroeste de Tonalá, en el estado de Chiapas. La instancia destacó por medio de su cuenta de Twitter que el sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros, una latitud de 15 y longitud 94,04. Esto dijo la SNN en su reporte, preliminar, sismo magnitud 5,4, locación a 49 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas las 13 y 2 y 17 segundos latitud 15,74, longitud 94,04. Jaime Marroquín, delegado de Protección Civil en la zona, argumentó que hasta el momento no se reportaron afecciones en las estructuras de la ciudad. Incluso, la organización expresó que el sismo se percibió en las zonas Costa, Soconusco, Valle Doque, Metropolitana y Altos. Además, el movimiento telúrico no se percibió en la Ciudad de México, situación por la cual las alarmas no se activaron. Anterior al movimiento telúrico en Chiapas, se presentó otro sismo de 4,1 grados con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca, del que tampoco se registraron percances en calles y viviendas de la localidad. Con el fin de estar prevenidos, la Secretaría de Protección Civil invitó a estar al pendiente de los reportes emitidos por las instancias de seguridad en México, además de poner atención a los medios de comunicación y redes sociales.